www.feyyaz.com pero no te vayas papi me gusta andar con gente sana pero te digo una cosa yo voy a todo doble que buen señal yo voy a todo doble mi amor heyy what happened yo voy a todo doble yo voy a todo doble mi amor todo doble yo voy a todo doble voy a finir papi voy a finir papi voy a terminar el video porque yo veo todo doble de la hora que mué en una nena diente de muñejo que muñejo es pertenecer Morejon, speeding by before hitting the black pickup truck. We have frozen the video just before impact. Prosecutors say the three people inside Morejon's car were killed, including Morejon's girlfriend, the driver of the pickup truck, still fighting for his life. Morejon's girlfriend, the driver of the pickup truck.